La silla que ahora nadie ocupa Evaristo Carriego Con la vista clavada sobre la copa, se hallaba abstraído el padre desde hace rato. Pocos momentos hace rechazó el plato, del cual apenas quiso probar la sopa. De tiempo en tiempo, casi furtivamente, llega en silencio alguna que otra mirada hasta la vieja silla desocupada, que alguien de olvidadizo colocó enfrente. Y, mientras ensombrecen todas las caras, cesa de pronto el ruido de las cucharas, porque insistentemente, como empujado por esa idea fija que no se va, el menor de los chicos ha preguntado ¿Cuándo será el regreso de la mamá?